El secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua atribuyó el reciente ataque en Catedral de Managua a ritos esotéricos que se han visto públicamente en el país. La obra de Dios hecho hombre, el Señor Jesús, porque tanta odio a la imagen del Señor Jesús es manifestación de la presencia del maligno y que hay gente que se abre a esta fuerza maligna. Hemos visto nosotros el día 19 de julio en la Plaza de la República cómo se hacen ritos esotéricos y que sabemos muy bien la génesis de todos esos símbolos que evocan la presencia y acción del maligno. No me extraña que haya gente que esté desequilibrada, desquiciada y hay muchos de ellos hasta agarrados por el estómago que por unos córdobas más se prestan a hacer cosas que no deberían jamás en su vida hacer. Monseñor Mata señaló que la iglesia siempre denunciará las injusticias cometidas por los gobiernos, sean de la ideología que sean. Un pueblo no es el miembro de un partido político. El pueblo es todo el que integra y conforma una nación con todos los valores culturales, históricos y tradicionales que esa comunidad humana ha generado. A esto llamamos nosotros pueblo y que está cubierto por una ley fundamental, una carta magna. La carta magna de nuestro territorio la constituye en república, no en monarquía. Y aunque fuese monarquía, nadie tiene derecho a explotar a la persona humana y tratarla como si fueran peones en el proceso de una producción que va en beneficio de un grupito de privilegiados. Marcos Medina, Noticias 12.